Se introduce la aguja de calibre 26 en un ángulo aproximado de 30 a 40 grados hasta llegar a dermis profunda o a la capa subcutánea. A continuación se baja el ángulo de la aguja para avanzar la aguja en el plano del tejido. No curvar la aguja. Según se va retirando la aguja, ir depositando en el tejido un fino rastro de Sculptra. Esta inyección se conoce como técnica de tunelización. Por lo común, unos días después del tratamiento con Sculptra, desaparece el edema producido por la inyección, reabsorbiéndose el volumen adicional derivado del agua y los otros componentes. Como resultado, reaparece la deformidad del contorno original. A lo largo de unas semanas va produciéndose un aumento gradual del espesor de la dermis. La cantidad de Sculptra a inyectar por tratamiento y el número de sesiones de tratamiento dependerán del paciente. Es importante que el tratamiento efectúe sólo una corrección limitada y esperar que se produzca el engrosamiento dérmico gradual y evaluar entonces si se precisa corrección adicional transcurrido un mínimo de dos semanas. En un estudio clínico, los aumentos del espesor cutáneo medio persistieron hasta dos años. Seguimos. Seguimos. Los aumentos del espesor. Seguimos. Seguimos. Gracias.